Chachi Shera, Rosa Rosario, Diveriboso, Diveriboso En la casa se son poca, Chantalla en la puta poca En el barrio siempre hay muchos que, que te vienen, que te cuentan siempre Dicen aquí, allí, de ti, de mi, hay muchos, y muchos Seguro que en tu cita hay muchos, en el rame, en el grafite hay muchos Se ponen muy pesados con el rame, escucho, y muchos Mi gente es crítica, mi mente es crítica, cualquiera sabe que negocios son política En el barrio tienen lo que tiene el rico, los comprendo hermano, yo también me identifico Lo que tengo lo he currado, no me dieron nada gratis, hago lo que puedo, sobreviviendo en Matrix Al culto solar de quienes controlan, demonios en la tierra, ángeles bajo farolas Calles llenas, gente buena haciendo cosas malas, sitios donde la vida vale un bla 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 Mierda palas, el secreto de la mafia es hacerlo a gran escala, desde una suite del palace Dime con quien vas y te diré con que te drogas, gente con cuchillos en las manos como Logan El slogan, get rich or die trying, shit my man, quiero esos lujos que me atraen Si el tiempo es oro, entonces es negocio, tu libertad depende de tu clase social, socio Digo verdades y se ponen bravos, tengo barras de carne para en sis que solo comen nabo Quiero high life como un road child, soñando con el cash que ellos derrochan Mientras tu llorando por el coño de esa bitchy, como Nicholson en el honor de los pritchy Capizzi? Voy to vacilón con mis vampas nuevas, ya hay max, ropa sharp, mento tax, esto es rap en la ciudad Tu vas con fantasmas que, bla bla bla, y se equivoca, nosotros no hablamos, cerramos bocas Entré en un bar, cansado de currar, venía con ganas de tomar y desconectar Fui pa' la barra, pedí una birra y se acercó, bla bla bla, había tocado a mi el pesado de turno Farda que tiene pisos, que tiene coches, que lleva el control de la noche Que si vainas y peleas, que si el grupo como va, que si vende, que si va con que si Bla 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 bla, que no se entera, que su vida me la cela, que no se entera y sigue media hora más Mira campeón, que me da igual lo que hagas, con quien vayas, lo que tengas, a mi tu vida me la suda Luego me entero que hablaba a mis espaldas, que me había chantao de él, lo juro que flipaba Me lo encuentro y le pregunto y temblaba, son los que fardan de batallas que no han vivido nunca Me llamo Isaac y la mitad me llaman Chaka, no saben nada del nombre que me puso Papa Bla bla bla, se escucha mucha rata, empiezo a rapear y las pongo a bailar bachata Yo he rapeado de día, he rapeado de noche, sereno y borracho dentro del coche Esto es pal pesado del, cántate algo, lo hago porque quiero, no rapeo por encargo Pararme a hablarle un rato y pagar el pato, salir sereno y a encontrarse a cuatro Y bla bla bla, la boca con un zapato, le digo que le doy la mano si me suelta el brazo Le rompo el bazo, le rompo el lobo, mi barrio es plomo, se ve el ladrón pero no el robo Me dice lo que tiene, con quien viene y lo que roba, quien no roba, si están los junkies to sin droga Y claro, quiere ser el más malo, me dice si quieres lo apuñalo Soy tu hermano, cuando ganó, le digo tete vete a casa y habla, bla bla En el barrio siempre hay muchos que, bla bla bla, que te vienen, que te cuentan siempre, bla 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 Dicen aquí, allí, de ti, de mí, bla bla bla, hay mucho bla 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 y mucho bla 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 Seguro que en tu sitio hay mucho bla bla bla, en el grafite hay mucho bla 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 Se ponen muy pesados con el lab, escucho gam, y mucho gam Rota rosa, rosa, rosa Rosario Check this shit out Brave brave Vivos Barcelona, Llach Actos son por casa Justo al bla 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 Hater Senami Senami ¡Suscríbete al canal!